Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy finalizamos la serie de diamantes en Lighton Antes de irnos a otra reserva Y sin más preámbulo, comenzamos Alce Seguimos aquí andando A lo largo del lago Vamos mirando con los prismáticos Ahí vemos un animal Un guapití Tenemos una hembra Y ahí tenemos un macho Un 5 media Con buena puntuación Vamos a ver si nos podemos acercar Vamos a decir al perrete que se quede Para que no nos espante Porque en ocasiones Se pone a jugar Y los animales se ven corriendo Porque se espanta cuando lo ven Si luego nos hace falta Ya le llamaremos para que Busque el rastro Seguimos avanzando aquí entre los juncos Despacito Esperemos que no nos vea El aire nos es favorable No creo que nos huela Ya llegamos al agua Vamos a ver si lo vemos A ver si lo localizamos Parece que se nos ponemos de pie A ver si lo localizamos Vaya, vamos a tener que acercarnos un poquito más Que hemos perdido la pista del animal Nos vamos a desplazar hacia la izquierda A ver Y ahí tenemos la hembra O sea que estará detrás de este Allí lo tenemos Allí lo tenemos ya A la distancia óptima Así que vamos a coger Nuestro 300 Calibramos la distancia Y Respiramos Vaya ¡Pap! Ahí está Un buen impacto en el pulmón Vamos a ver si hay más animales Salen corriendo Ahí tenemos un huepiquí A ver si podemos hacer impacto También Le hemos dado Pues vamos a recoger nuestros animales Vamos a hacer la perrete que se venga de otro Venga perrete Vamos a buscarlo Y ya salimos corriendo No nos importa hacer ya ruido Y que Y que nos escuchen Porque ya después de los dos disparos Dos 300 Habrán salido huyendo todos los animales Así que nos vamos a pegar la carrerita A ver si localizamos a nuestro alce Cogemos nuestro GPS Vemos una llamada de advertencia La escuchamos más que verla De un alce macho también Vamos a coger Y ahí tenemos otro alce A ver si le podemos dar No Se nos va Se nos pone de culo No En los cuartos traseros no No tenemos buen Nada Le vamos para que gire Pero no ha girado Así que vamos a A ver si recogemos Tenemos que voltear todo el lago Miramos otra vez Venga ya Sale corriendo Se ha asustado La presión Es un alce 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 No vamos a armar atar Ya vemos la presión energética A ver si localizamos A nuestro alce O a Guapiti Lo primero que encuentre Perrete Vamos a decir A Perrete Que busque En cuanto lleguemos A la zona del impacto Seguía por aquí Más o menos Venga Perrete busca Ya va Perrete buscando Sale corriendo Como si no Lo hubiéramos Visto antes Ya que tenemos El impacto La sangre Tengo un buen Sangrado Ya ver La puntuación Que nos arroja Porque Antes también Cace otro Nivel 5 Pero era un troll Así que Que no lo se Ya vemos ahí El contorno Oceán Cruzamos A esta pequeñita Masa de agua Y vamos a recogerlo A ver que punto Un diamante 277,30 Una cuerna Muy bonita La verdad Muy fina Las palas de abajo Pero Me gusta Me gusta Así que Ahora pondré el mapa Donde ha sido cazado Veis en esta zona Aquí del río Y vamos a A continuar Ciervo de cola blanca Vamos a mirar Por los neumáticos A ver si vemos A lobo Mira ahí Vemos la cabeza Mira Dos ciervos Un nivel 3 En cola blanca Y otro Que será nivel 2 Cogemos el 30-06 Tengo dos bolas Nada más Esta la puedo 1 Y dos Los dos abatidos Vamos hacia el parrete Lo busque Venga busca parrete Lo tienes ahí al lado Recargamos nuestro 30-06 Y vamos a A recoger los trofeos Ya nos llama parrete Nos está diciendo Oye lo he encontrado Que estoy aquí Escuchamos la llamada De advertencia Recogemos uno Un oro Un animal precioso Una corda bonita Y vamos a recoger El nivel 3 Un diamante 260-80 Un diamante justito Pero un diamante Y lo disicamos Para poder Exhibirlo En nuestros Salones de trofeos Y ahora Vamos a poner Mapa Donde han sido abatidos Veis aquí en la confluencia De los lagos Y continuamos con la caza En el distrito de Lighton Vamos a seguir mirando A ver si vemos más animales Ahí No vemos nada Mira si vemos allí Una hembra Una hembra No No vemos nada Así que tendremos que continuar Con la caza Otra hembra de alce Por lo dicho Vamos a continuar Con la caza Hemos avanzado A lo largo del río Seguimos avanzando Despacito Agachados A ver si vemos Algún animal Mira Ahí vemos Un animal Un ciervo Otro ciervo De cola blanca Un nivel 3 Cogemos el 30-06 Y Disparamos Ha caído Doble pulmón o corazón Le hemos dado Vamos a decir La perrete que lo busque Venga busca perrete Nada Vete conmigo Que está muy largo Y no lo encuentras Vamos a Acercarnos un poquito más Y ahora te diré Que lo Que lo busques A ver Si vemos algo En la orilla del lago Por si podemos Hacer otro lance Porque nunca se sabe Lo que no podemos Encontrar No, pero no vemos Nada Así que nos vamos A ir corriendo Se nos pone a llover Así se van A mitigar Nuestras pisadas Aunque el El disparo Ha hecho demasiado ruido Venga El perrete busca ahora Ya sale el perrete Como un rayo Lo vemos Ahí delante Os voy a poner En el mapa Donde ha sido Mira aquí En el lago Este Que es una muy buena Zona de ciervo De cola blanca E incluso De ciervo de cola negra Y seguimos corriendo Nos aumentan Las pulsaciones Y ya vemos Ahí el contorno De nuestro animal Abatido Ya mismo No va a llamar No va a llamar Perrete No va a dejar Que se acerque Y lo encuentre Vaya Bueno no nos laza Ahora si nos laza Un diamante Doscientos setenta Con setenta Una cuerna Muy bonita Mayor que Lo que acabamos antes Por diez puntos Y vamos a A desecarlo Y ahora pues nos tocará Felicitar al perrete Lo vamos a elogiar Vamos a decir Que se siente Que tiene un poquito La amistad Un poquito baja Vamos a ver Perrete Siéntate Y venga Una galletita Que te la has ganado Eres un perro Muy bueno Y Vamos a mirar A ver si encontramos Algo Venga perrete Vete conmigo Para el tren Seguimos avanzando Y mirando Por si encontramos Otra piedra En definitiva Continuamos Con la caza Ciervo De cola negra Hemos vuelto Al río Vamos a mirar Por las orillas A ver si encontramos Un animal Mira Ahí vemos Una hembra Una cierva Ahí vemos Otro Mira Un cola negra Nivel 5 Una puntuación Casi de 200 La máxima Apuntamos Y disparamos Vamos A ver si podemos Hacer el otro Lancia Al otro macho Y disparamos Y perrete Venga Vámonos Que te va a tocar Ir a A por él Venga perrete Venga Búscalo Ya estoy viendo Perrete El rastro Nos acercamos Corriendo Los animales Habrán espantado Con los dos disparos Vemos la presión Cinegética Venga perrete Búscalo Que no lo encuentras Si lo tienes Ahí muy cerquita Ya sale como un rayo Y vamos a A recogerlo Ya vemos Allí el contorno Océan Ya los acercamos Y No me gusta Están las hembras Bugueadas Bueno Vamos a recogerlo Un diamante 186 puntos Una puntuación Muy buena Lo disecamos Y a ver Que pasa Con Con las hembras Bueno pues voy a poner Antes el mapa Para ver si aquí En el En el lago En el lago No en el río Que esto es el río La zona Que es una muy buena zona De ciervo De cola negra Voy a poner otra vez El mapa Venga Rastreame el otro Lo tenemos ahí Y a ver que pasa Con estas hembras Nada Está bugueada Está bugueada Nada Salto Las empujo Nada Mira Hasta me quita la luz Nada Vamos a Entonces vamos a A recogerlo Voy a disparar Con la copeta Al aire Nada No se van Están bugueadas Es lo que pasa Cuando Ponen un mapa nuevo Que hay muchos Bug Vamos a ver Si la Si la empujamos Otra vez Es un macho Pero nada Mira Les voy a quitar salud Así que yo creo Que me voy a ir A montar el vídeo Recupera salud Lo dejamos por ahí Porque está la partida Bugueada Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima